hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien yo de vuelta con ustedes aquí mostrándoles una vez más mi pedido de arabella este es el correspondiente a campaña 22 y bueno vamos a comenzar abriendo la cajita como ya saben siempre les muestro o casi siempre les muestro lo que es la caja cerrada y pues esta vez no será la excepción así es que ya saben que siempre me cuesta trabajo abri la cajita aunque creo que me habían dicho que abriéndolo por abajo es más fácil vamos a ver así es más fácil y bueno pues aquí está a las que no les gusta ver todo este rollo pues adelanten un poquito unos 10 o 20 segundos más o menos y bueno abriéndole el revés pues así tenemos primero la hojita está para meter el pedido que ya varias veces les he platicado que yo no la ocupo yo meto mi pedido por internet y se me hace mucho más fácil también vienen los folletos este es de programa de invitadas de la campaña 24 a la 26 y bueno ahí vienen los regalitos que se van a estar llevando si es que logran juntar las invitadas que aquí vienen con las que les piden ahí están los folletos chicas acá viene otro flyer que este este yo supongo que de una tina porque por lo regular si mire de una tina es por lo regular lo que siempre viene este es exclusivo para las que vendemos a la vela y bueno se supone que es como un venir beneficio exclusivo esta es una tina que viene a 39 con 50 centavos y es una tina bastante grande porque aquí dice que es con una capacidad de 40 litros y por la parte de acá atrás viene los las bases que más viene este folletito me supongo que es un perfume nuevo de la campaña 24 este es el folleto de más para ganar y los folletos de campaña 24 que son los de navidad o de diciembre y pues aquí están vienen dos aquí está el otro y ahora sí les muestro mi pedido de a la vela lo primero que les muestro aquí chicas fue estas hojas faciales estas las pedí porque se me hicieron muy interesantes me parece que traían un costo muy accesible ahorita les digo el precio que traían ahorita las checo me parece que venían a 35 pesos y bueno me llamaron bastante la atención creo que de estas pedí tres y bueno pues se supone que estas son unas hojitas aquí trae un pequeño sello son unas hojitas para que te quites como el exceso de grasa de la piel y aquí mismo dice absorben la grasa y matifican la piel conservando su maquillaje pues se me hicieron muy interesantes por eso las pedí chicas hoy pero creo que ahorita no lo voy a poder destapar trae 50 hojas y quiero destaparlas para mostrárselas y ustedes las puedan ver ya puede miren es como un tipo carterita y las hojitas vienen así muy delgaditas parecen como tipo papel china bueno estaré viendo a ver si si funcionan y pues ya les estaré platicando ya sea por aquí o por mi instagram que por cierto les voy a estar dejando mi nombre de usuario de instagram en la descripción de este vídeo y pues aquí están estas les digo que pedí tres vamos a ver qué tal funcionan también pedí este contorno para ojos este es de la línea natural de skin de pura seda y pues esto lo pedí para mí para ver qué tal ya saben que les debo bastantes reseñas chicas disculpen aquí está está bastante pequeñito es de 15 gramos miren está muy muy chiquito si lo pueden ver en comparación con mis dedos pues está bastante pequeñito pero pues ya estaremos viendo a ver qué tal funciona esto me parece que tuvo un costo de 50 o 60 pesos y pues ese también es para mí por otro lado también me estuvieron pidiendo estos repelentes para los bichillos de la cabeza ya saben que este yo se los recomendé porque me gusta muchísimo ya saben para las que tenemos niñas o hasta para los niños aplicárselos antes de que se vayan a la escuela y funcionan hasta ahora a mí me han funcionado para mis niños muy muy bien estos son de 60 mililitros y me parece que cuestan 60 pesos de esos pedí cuatro miren aquí están los otros dos y pues muy buenos también me pidieron esta mascarilla de carbon black esta me la pidió mi hermana y le gusta mucho yo también tengo la mía y por cierto ya la he estado usando y les voy a estar dejando yo creo que la reseña por instagram para que vayan y me sigan por esta cuesta 50 pesos y es de 30 gramos es de esas que son tipo pilo que te la aplicas y te la quitas como si fuera este no sé como si fuera resistor más o menos así la veo y pues ya por último viene basura y este lápiz que también me pidió mi hermana que le gusta que son para la ceja este me parece que tiene un costo en el catálogo de 15 pesos viene pequeñito medirá unos 10 12 centímetros por lo mucho y por último pedí este delineador este venía como en promoción en 3 pesos y pues lo pedí para ver que qué tono me llegaba este me comentó la gerente que podía llegar del tono que fuera y pues me llegó un tono bastante claro no creo que me quede está muy muy clarito pero pues ya ya lo pedí este me costó 3 pesos y bueno como les estaba diciendo de mi pedido de campaña 22 esto fue todo es muy poquito ya saben chicas que yo meto poquito pedido porque últimamente no había estado metiendo pedido pero bueno ya regresé y vamos a ver qué tal nos va ya saben que esto de las ventas pues es un sube y baja a veces nos va bien otras no y por eso fue que igual decidí descansar un tiempecillo de esto de las ventas pero pues ya estoy de regreso y ya saben que estos vídeos yo los hago para compartirles para que ustedes también puedan ver el tamaño de los productos porque ya saben que a veces en el catálogo pues no solemos leer y nos dejamos nos dejamos llevar por por las imágenes que vienen en el catálogo y ya cuando llegan las cosas bueno pues llegamos a decepcionarnos un poquito por los tamaños pero por eso es que hago los vídeos para que ustedes puedan ver el tamaño y así les sirva un poco de guía y bueno también les iba a mostrar que en el pasado en la pasada campaña también pedí cosas pero pues tuve que entregarlas así es que ya no les pude hacer vídeo lo único que me quedó de esa campaña es este perfume que es de la línea ahorita les digo de la línea me parece que se llama delicia algo así y es este perfumito este yo no lo tenía así es que decidí pedirlo este es delicia macarrón ahí se ve un poco mejor y bueno este pues huele rico me costó 80 pesos y se me hizo bastante bonito de hecho estos envases están bastante bonitos los de esta línea lo que son delicia y no me acuerdo la otra cómo se llama y también pedí este esta loción que me costó 50 pesos esta la pido chicas porque este perfume lo he vendido bastante cada que lo pido y y lo muestro pues se lo llevan porque es muy práctico para llevar en la bolsa ya se los había comentado y pues cuesta 50 pesos así es que está bastante bien y fue lo único que me quedó de mi pedido pasado como les digo tuve que entregar las otras cosas entonces pues ya no les pude grabar vídeo ni mostrarles las cosas pero bueno esto es todo chicas espero que les funcione que les sirva y me despido de ustedes no sin antes agradecerles por estar aquí conmigo nos vemos a la próxima bye